Hoy quiero hablar contigo sobre un tema que todavía despierta muchas dudas e incluso polémicas. ¿Es pecado que una mujer cristiana use métodos anticonceptivos como la píldora, el método del calendario, inyecciones, preservativos u otros métodos para evitar el embarazo? Aunque para algunos este tema no parezca problemático, muchas mujeres enfrentan un dilema real, ya que sus iglesias prohíben el uso de cualquier método anticonceptivo, alegando que esto constituye desobediencia a la palabra de Dios. Algunos líderes religiosos afirman que debemos aceptar todo como Dios lo creó, y citan el versículo de Génesis 1.28, donde Dios bendijo a Adán y Eva y dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla. Estas iglesias interpretan que, al usar métodos anticonceptivos, la mujer está desobedeciendo el mandato divino de poblar la tierra. Sin embargo, lo que muchas veces se olvida es que Dios nos dio la capacidad de tener hijos como una bendición. Y la idea de traer hijos al mundo está vinculada al propósito de generar amor, cuidado y una estructura familiar saludable. Es cierto que la Biblia enseña que la generación de hijos es un mandato divino dentro del contexto del matrimonio. No obstante, no hay ningún pasaje que obligue a las parejas a tener el mayor número de hijos posible. Lo que Dios realmente espera de nosotros es que podamos ofrecer a nuestros hijos una educación con amor, sustento y cuidados adecuados. Esto significa que más importante que tener una gran cantidad de hijos es darles buenas condiciones de vida, alimentación, vestimenta, cariño, orientación y apoyo emocional y espiritual. Como el apóstol Pablo escribió en 1 Timoteo 5.8, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Cuidar de los hijos va más allá de simplemente traerlos al mundo. Significa ofrecerles un ambiente seguro, amoroso y estructurado. Y los métodos anticonceptivos pueden ser una herramienta valiosa para ayudar a las parejas a planificar y construir esa estructura, dándoles el tiempo necesario para prepararse y ofrecer lo mejor para sus hijos. Por ejemplo, al usar métodos anticonceptivos, una pareja puede decidir esperar hasta estar en una situación más estable, como terminar sus estudios, comprar una casa o tener un trabajo más seguro antes de traer un niño al mundo. Esto contribuye a una base más sólida y permite que la familia tenga más posibilidades de proveer, minimizando las dificultades financieras que muchas familias enfrentan hoy en día. Lamentablemente, muchos padres en Brasil sufren para mantener a varios hijos simplemente porque no tuvieron la oportunidad de planificar adecuadamente. Por lo tanto, desde el punto de vista bíblico, no hay problema en usar métodos anticonceptivos, ya que permiten una estructura familiar más equilibrada y evitan el sufrimiento en situaciones de extrema dificultad. El uso de métodos anticonceptivos no es, de ninguna manera, un desafío a la voluntad de Dios. Algunos creen que el uso de anticonceptivos desafía la soberanía de Dios sobre la creación de la vida, defendiendo que sólo Dios debería determinar cuántos hijos debe tener una pareja. Sin embargo, este argumento no tiene sentido cuando se entiende la doctrina de la providencia divina. Dios cumple sus propósitos, muchas veces a través de nuestras acciones y decisiones. Esto significa que incluso cuando utilizamos métodos anticonceptivos, Dios sigue siendo soberano, siendo Él quien determina cuándo y cuántos hijos tendremos. De hecho, hay casos conocidos de mujeres que han quedado embarazadas incluso después de haberse sometido a procedimientos anticonceptivos o quirúrgicos, lo cual refuerza que, al final, Dios sigue teniendo el control de todo. También vale recordar que el propósito del sexo en el matrimonio no es sólo la procreación. Además de engendrar hijos, la intimidad sexual sirve para fortalecer la unión, el afecto y el compañerismo de la pareja. Muchos religiosos, basándose en tradiciones humanas y no en la palabra de Dios, creen que el sexo sólo debe practicarse con el fin de procrear. Pero esta visión es limitada y no refleja lo que la Biblia enseña sobre la intimidad conyugal. El libro de Cantar de los Cantares, por ejemplo, muestra cómo la expresión del amor y el deseo en el matrimonio es algo creado y aprobado por Dios, sin necesariamente tener como fin la procreación. Ahora bien, sobre los métodos anticonceptivos específicos, ¿están todos permitidos para una mujer cristiana? La respuesta es no. El uso de métodos anticonceptivos que actúan de forma abortiva es un punto sensible. Métodos como la píldora anticonceptiva común y el preservativo impiden la fecundación del óvulo. Por lo tanto, no constituyen un aborto y se pueden usar. Sin embargo, otros métodos, como la píldora del día después, actúan impidiendo el desarrollo de un óvulo ya fecundado, es decir, de una vida que ya comenzó a formarse, lo cual va en contra de los principios de respeto a la vida que Dios nos dio. Por lo tanto, si tienes dudas sobre qué método anticonceptivo usar, es importante que hables con un médico ginecólogo y explores las mejores opciones disponibles. Y recuerda siempre, Dios es amor y Él desea que tengamos familias estructuradas, que proporcionen tanto amor como cuidado a nuestros hijos, sean muchos o pocos. Lo más importante es que sean criados en un ambiente de cariño, respeto y orientación divina. Que Dios te bendiga en tu camino y en tus decisiones. Adquiere nuestro e-book. El enlace estará en los comentarios y no te olvides de suscribirte al canal para recibir más contenidos que te ayudarán en tu caminar con Dios. Dios te bendiga.